Machi Es por la mañana, comienza la hora azul No hay ninguna luz Comienza la hora azul Es por la mañana, tú No hay ninguna luz Es por la mañana, no hay ninguna luz Tú Comienza la hora azul Comienza la hora azul Es por la mañana, tú No hay ninguna luz Comienza 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 Hombre indeterminado Faltos, faltas Falta que lo diga El que no mira su barriga Y de él no diga Sé que esta mierda Degenera intriga Pero es sencilla La luz ya no brilla Cielo oscuro, azul, marino, celeste Este lugar Vacío, espacio, celeste Bóveda, estrella Farol, alumn, ra Oculta mi cara Como te llamas Para No digas nada Calla Esta base ya Caos